las indicaciones del nomi para qué sirve esta fruta conoce los efectos secundarios y adversos del nomi pero también sus increíbles propiedades las excelentes propiedades del nomi y los beneficios le aporta a tu salud son indudables sin embargo debes saber que no está exento de efectos secundarios y de contraindicaciones descubre para qué sirve el nomi qué riesgos tiene el nomi cuyo nombre científico es morinda citrifolia es una fruta conocida por su alto contenido de antioxidantes y sus propiedades saciantes ideales para bajar de peso su consumo es seguro sin embargo debes tener en cuenta que tiene algunas contraindicaciones si bien los efectos secundarios del nomi son leves o poco frecuentes no deben ser desestimados en particular en determinados casos en los que hay contraindicaciones precisas para su consumo efectos secundarios del nomi entre los efectos secundarios más habituales y en general leves se pueden mencionar los siguientes contraindicaciones contraindicaciones del nomi conviene ser muy cauto a la hora de iniciar una terapia con este producto natural ya que tiene algunas contraindicaciones si padeces alguna de las siguientes patologías o si estás pasando por alguna de estas situaciones mejor no lo consumas enfermedades renales el jugo de noni tiene un alto contenido de potasio por lo que si eres enfermo renal o necesitas controlar los niveles de potasio en tu dieta deberás evitar consumirlo insuficiencia cardíaca si tienes problemas al corazón o tomas anticoagulantes el zumo de noni tiene un efecto sinérgico con estos fármacos por lo que puede ser peligroso trasplantes el noni por otra parte refuerza el sistema inmune razón por la cual si has sufrido un trasplante debes evitarlo para que no se produzca un rechazo del mismo embarazo y lactancia si estás esperando un hijo o lo estás amamantando consulta con tu médico y ten presente que pueden producirse efectos indeseables tanto para ti como para tu bebé beneficios y propiedades del noni más allá de sus riesgos del noni que de hecho son controlables el noni es un fruto que se ha popularizado a partir de comprobar sus múltiples propiedades y beneficios especialmente para retrasar el envejecimiento y adelgazar conoce para que sirve el noni y como debes prepararlo previene el envejecimiento y las enfermedades regenerativas el noni es especialmente conocido por sus propiedades como regenerador celular y contra la arteriosclerosis es depurativo y quema grasas se ha hecho cada vez más habitual el uso del noni para adelgazar tanto en forma de zumos como de jugos a menudo mezclado con otras frutas de sabor más agradable tómalo si necesitas eliminar la retención de líquidos o limpiar tu organismo como tomar o preparar el noni como suplemento alimenticio existen muchas formas en las que puedes consumir el noni para beneficiarte con sus propiedades puedes preparar el noni tu mismo o comprarlo en formato comercial encuentra la mejor opción sumo de noni es la forma más tradicional de preparar el noni y, quizás, la más aconsejable porque es 100% natural además, te permite disfrutar de su sabor único tómalo a diario para reforzar sus efectos noni en cápsulas tienen los mismos beneficios que el noni en estado natural aunque claro, como toda cápsula tiene algunos excipientes eso sí, esta forma de consumir el noni es mucho más sencilla ya que puedes llevar contigo las pastillas y tomarlas en donde estés té de noni puedes comprarlo en bolsitas, para hacer una infusión, o embotellado, ya listo para tomar puedes comprarlo online o conseguirlo en herbolisterías semillas de noni esta es una forma de consumir noni no tan popular porque las semillas no son fáciles de conseguir si no es comprando las en tiendas online sin embargo, debes saber que es una buena opción ya que te aportan una cuota extra de fibras ¡Gracias! Gracias por ver el video